Voy a leer cada uno de los departamentos y el nombre de ellas. El orden de la presentación no corresponde necesariamente al puntaje que ellas han obtenido. Vale decir, es absolutamente al azar. Primera semifinalista, atención, Miss Cajamarca, Violeta Vargas. Segunda semifinalista, Miss Amazonas, Úrsula Verastegui. Tercera semifinalista, Miss Ica Carmen Mora. Tercera semifinalista, Miss Puno, Mónica Cabanillas. Quinta semifinalista, Miss San Martín, Fabiola Coronado. Sexta semifinalista, Miss Kunin, Grace Sánchez. Sèptima semifinalista, Miss Lambayeque, Viviana Rivas Plata. Octava semifinalista, Miss Sagna, Melissa Miranda. Novena semifinalista, Miss Madre de Dios, Brenda Roble. Décima semifinalista, Miss La Libertad, Mariana Larraviur. Undécima semifinalista, Miss Lima, Katia Rosselló. Y la última semifinalista es Miss Ucayali, María Elena Leonardi. Felicidades. Una de ustedes será la nueva Miss Perú-Mundo. Pero tendrán que seguir. La buena Miss Imaginara. Pues tendrán que seguir. Bueno… Te également-